Y mire cómo terminó este presunto rata, colgado de un poste y con los pantalones abajo. Los hechos ocurrieron en Aguascalientes. Vecinos de la colonia Altavista denunciaron que el joven de 24 años intentó robar el celular de una mujer y decidieron darle un escarmiento al lugar. Arribaron policías municipales, quienes descolgaron a la rata. Ante un juez calificador lo llevaron para que determinara su situación legal. En Imagen Televisión